¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Trader's Show. ¿Cómo está el mercado? Aquí en el fondo vemos las cotizaciones 24 horas CryptoBeeChain, siempre siguiendo el precio de las criptomonedas. Y en este Trader's Show del día de hoy, todos los traders estamos deseosos, queriendo saber dónde vemos la oportunidad, dónde encontramos la oportunidad para ganar dinero. En este caso hoy tenemos un invitado muy especial, realmente tiene una carrera brillante, es economista de hardware. Su nombre es Alfredo Roizenbit. Bienvenido Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, encantado de participar. No, los agradecemos, somos nosotros, siempre que gente tan importante se sume a nuestro canal para contarnos un poco su visión del mercado y estaba viendo dentro de tu currículum que has estado, bueno, en el Banco Central y en muchas posiciones. Actualmente eres co-founder de Moonpoint Capital, inversiones 2.0. ¿Nos podés contar, Alfredo, de qué se trata el algoritmo para hacer un trading ganador? Bueno, esa pregunta es muy difícil, ¿no? No sé si la receta para el trading ganador seguramente involucra un montón de cosas, desde que ella es la suerte, ¿no? Claro. Pero Moonpoint Capital es una empresa que trabaja, bueno, en cripto no hay muchas fronteras, digamos, no hay tanto la definición de países, pero en general trabaja con plataformas de trading cripto que están ubicadas en diferentes países del mundo, mayormente en Estados Unidos, algunas en los países centrales de Europa y hay algunas también en Asia, pero en general con las que trabajamos están más en Estados Unidos y en Europa. Y nuestra empresa se dedica a generar o investigar, generar y administrar diferentes robots algorítmicos de trading, es decir, son programitas de computación que, como el mercado cripto es las 24 horas, ¿no? Claro. Es decir, están constantemente analizando ciertos valores, parámetros e indicadores del mercado, de los diferentes pares, de las diferentes monedas o de canastas de monedas también, y mandando señales de compra o de venta o de salida de una posición. Se pueden trabajar en mercados de spots, es decir, comprando y vendiendo físicamente las criptos o en mercados de futuro, o en mercados apalancados, en donde lo que compran y venden son contratos de futuro que pueden ser apalancados sobre el comportamiento futuro de una moneda en particular, y esto son inversiones como un poco más especulativas que involucran un poco más de riesgo y en tanto que es eso, tiene una construcción del algoritmo un poquito más diferente. Entonces, en general tenés construcciones de algoritmos o si no, también construcciones de portafolios en donde tenés una cantidad de monedas en una cartera que tienen una particularidad de diseño específica, en general tienen que ver con la variación interna entre el precio de las monedas, eso se llama técnicamente correlaciones, y buscan con algunos algorítmicos de vuelta, estadísticos y matemáticos, tratar de maximizar los retornos en función de esas correlaciones. Ahora, ¿eso quién lo decide si tú te vas a algo más agresivo o no? ¿Eso lo decide el propio inversor o el mismo bot, el mismo robot de trading es el que toma la decisión por vos? ¿Cómo es eso? Claro, bueno, no, en los robots algorítmicos no hay participación humana. Claro, cero. Es decir, es un programa de computación que está programado con una función específica, entonces nosotros tenemos decenas, digamos, casi un centenar de diferentes programitas que tienen dos o tres variantes. El primero es el código, o sea, el programa está diseñado específicamente. Hay programas que son más agresivos en términos de riesgo y buscan más ganancia, y hay otros que son más conservadores en términos de riesgo y hacen o buscan hacer operaciones más, entre comillas, seguras. En cripto no hay nada seguro, ¿no? Totalmente. Operaciones de riesgo, pero tienen como perfiles de riesgo distintos. Y después, dentro de cada algoritmo, es decir, ese algoritmo básicamente toma decisiones, literalmente, en base a ciertos parámetros. Ahora, si querés, podemos entrar en más detalle, pero son más o menos unas 400 líneas de código que tienen en cuenta entre 5 y 15 parámetros. ¿Cuáles serían los más importantes de los parámetros que toman? ¿Volumen? Hay parámetros clásicos, como volumen, como indicadores clásicos, como RSI, como indicadores de Fibonacci, como Bollinger Bands, que son los indicadores clásicos, y después hay indicadores de inteligencia artificial, en donde le decimos a la computadora que empiece a medir cambios relativos en esos parámetros, o por ejemplo, aceleraciones en el volumen, o la combinación entre la aceleración del volumen y una variación específica del precio en relación con un intervalo de tiempo en particular, o la velocidad de la segunda derivada del precio que te da una velocidad de caída. Y básicamente lo que hacemos todo el tiempo es estar testeando todas esas variantes, contra los resultados que le va dando el mercado, y entonces vos tenés unos 15 parámetros en promedio, que a su vez esos 15 parámetros tienen variantes de calibraciones, que vos los podés calibrar en diferentes formas. Así que un robot tiene combinación de 15 por 20 multiplicados, o sea, literalmente casi miles de posibilidades, de variantes, en la que tenés que buscar encontrar la mejor para que se acomode a la dinámica del precio que va cambiando todo el tiempo. No hay ningún robot que le pegue a todos los trades. Un buen robot le pega al 60, al 70 por ciento de los trades. Bueno, pero me imagino que ese 60, 70 por ciento deja correr ganancias, más que pérdidas, ¿no? Me imagino. En buena parte de los casos sí, depende también de cómo se encuentra en la época, y esto es, depende de cómo entra. Es decir, en qué momento entraste en esa dinámica. Sí. Así, hay veces, los robots tienen ciclos en general, que nosotros llamamos épocas, en términos técnicos. Y esas épocas tienen que ver con la forma en que va variando el precio. En Bitcoin, por ejemplo, para darte un ejemplo concreto, las épocas, en 2020 estuvo el famoso tuit de Elon Musk, que dijo que íbamos a vender Tesla con Bitcoin, eso marcó el inicio de una época muy bullish, donde todo iba para arriba y los determinantes del precio tenían ciertos parámetros internos y externos. También tomamos algunos parámetros externos que tienen que ver con velocidad de la blockchain, cash rate y algunas otras cosas, no solamente indicadores técnicos internos. Y después, hubo cambios en el mercado, o el siguiente tuit de Elon Musk, cuando dijo me arrepentí. Cambió todo. Y ahora nos vamos a tomar más Bitcoin. Y de vuelta te cambia la época. Y esas son épocas muy claras, como más fácil identificar, pero después hay épocas más distintas. Recientemente la subida de la tasa marca un cambio de época. Y cuando marca un cambio de época, en general, las calibraciones de los diferentes algoritmos requieren una actualización y un cambio en sí mismas, porque la dinámica del mercado cambia. Entonces, los robots puros de análisis técnico, digamos, en plazos largos de tiempo, para trabajar con velas diarias y para hacer trades de 3 o 4 meses cada trade, pueden funcionar en lo largo, pero después hay robots mucho más agresivos que pueden trabajar con velas de 5 minutos. Tipo scalping. Y tratar de encontrar esos parámetros mucho más complejos. Es siempre muy difícil y, obviamente, en nuestra posición, el enfoque es siempre algoritmo, algorítmico. O sea que lo que intentamos es programar todos estos programas de computación para que, en el último desarrollo, para que vayan aprendiendo de sí mismos. Sí, te quiero hacer dos preguntas. Te quiero hacer dos preguntas porque vos, para no irnos de tema, vos nombraste cambios de épocas. Y esta época actual, con este bajón que han tenido las criptomonedas en general, con lo que pasó con Luna, que, por cierto, te he escuchado hablar del tema, ¿cómo describirías esta época? Estamos en una época bear market. ¿Cómo lo describirías y cómo lo describen los algoritmos, no? Sí, el último bull market estuvo denominado por el inglés plata especulativa. No necesariamente de casos de uso, sino de plata especulativa de fondos institucionales. Con la suba de la tasa de interés en Estados Unidos, la retracción del S&P, es un poco lógico esperar que haya una retracción de esos fondos institucionales que vuelvan al precio de Bitcoin a un piso de casos de uso, que parece ser 30.000. Obviamente no está garantizado, puede haber otras noticias que haya, que involucren más salidas de usuarios. En el medio hay muchos usuarios retail que entraron arriba y ahora entonces salen desilusionados abajo. Con lo cual todo eso tiene un impacto. Obviamente los algoritmos tratan de recoger todos estos aspectos, pero ahí es donde están los cambios de época. Es decir, los cambios de época lo que requieren es la recalibración de todos esos algoritmos porque es imposible programar tweets de Elon o... Hay robots que siguen tweets, pero no son más confiables. Pero es imposible programar, digamos, algorítmicamente tweets. Sí. O proyectar cuál va a ser el impacto, de vuelta, en los algoritmos de los cambios de tasa. Sí, es más fácil proyectar los cambios de época y estar bien alerta para cambiar entonces la calibración. Pero en general un bot va a funcionar un tiempo que va a ser su época y en algún momento va a dejar de funcionar y es necesario recalibrarlo y en algunos casos incluso reprogramarlo. Todo esto que estás contando vos tan naturalmente, tan así suelto, a mí me vuela la cabeza, ¿no? Porque yo como trader, las veces que me he despertado a las 3 de la mañana comprobendo con esto de las criptomonedas que están las 24 horas del día y de repente esto te simplifica, entre comillas, todo porque lo dejas a una máquina. Y yo te quiero hacer una pregunta, pero súper básica, que te vas a reír. Pero, ¿cómo podrías ver qué es un algoritmo? ¿Cómo lo definirías? Para los que no saben. Un algoritmo muy simple es un programita de computación que tiene una estructura que en inglés se llama IF THIS, THEN THAT. Incluso que se abrevia con las letras. IFT. que básicamente es un proceso lógico en donde si pasa cierta cosa, entonces se dispara otra acción. Y para hacértelo muy simple, si el RSI cruza por debajo de 30, hay indicadores que te permiten ver eso. Entonces, si el RSI cruza por debajo de 30, entonces compro. Y eso es un bot. Claro. Si el RSI cruza por arriba de 70, entonces vendo. Y ahí tenés cuatro líneas de código, un bot, que en el RSI por debajo de 30 te va a comprar, y en el RSI por encima de 70 te va a vender. Y eso, en tres años, te va a dar probablemente más trades positivos que negativos. ¿Tienen ustedes más o menos una tasa de retorno de inversión de capital o no se puede arriesgar nada, digamos, de decir de números? No, es difícil plantearlo, depende mucho de las épocas. En general, los bots de Bitcoin, por ejemplo, siempre están calibrados muy bullish. ¿Por qué? Porque la historia de Bitcoin ha sido siempre bullish. Entonces, la mayoría de los bots ganan cuando el mercado es bullish y les cuesta acomodarse cuando el mercado es bullish. Los robots más agresivos suelen tomar bastantes pérdidas cuando el mercado es bearish. Por eso hay que tener cuidado con los robots apalancados. Y también hay que tener cuidado con los resultados. No es inhabitual ver en un mercado bullish resultados de 800% en algún bot apalancado. Pero, digamos, es muy fácil que se dé vuelta y devolver todo. Claro, claro. Sí, sí, sí. Así como sube, como gana, uno puede... Sí, entonces, siempre hay que tener en cuenta que cuando uno trabaja, por ejemplo, con estrategias apalancadas, el riesgo muy alto, se puede perder todo, ¿no? Y a veces pasa, hay veces que en efecto el mercado cambia, el bot está esperando una frecuencia, le cambió la frecuencia al mercado. Y, por ejemplo, cuando los mercados lateralizan, los bots más simples, los que se basan en estrategias de análisis técnico, si cambia un poquito la frecuencia de la lógica del mercado, empiezan a entrar en contramano. Y te compran arriba y te venden abajo. Y eso no es inhabitual de ver en algunos bots que puede pasar. Así que no hay nada, como en todo en la vida, no hay nada que esté garantizado. Siempre hay que desconfiar de los resultados mágicos. Totalmente. El mercado sigue siendo impredecible. Y la única ventaja, si se quiere, que tienen los bots, es que no tienen los sesgos cognitivos que tenemos los humanos, que decir, bueno, entré en un trade porque tenía una acorazonada, el mercado me jugó en contra, y entonces, como no quiero asumir la pérdida, no salgo. Claro. Y el bot no tiene corazón, y como no tiene corazón, si lo que conviene es salir, sale. Exacto. Y toma la pérdida. Y a la larga, eso está bastante demostrado, que comete menos errores. Claro que el humano. Que nosotros, que tenemos todos estos sentimientos en el medio, que no queremos salir de un trade malo porque queremos que se devuelta. Si nos habrá pasado a todos. Y nos pasa. Yo para divertirme, digamos, si se quiere, hago todavía un poco de trading manual. Pero es solo por diversión. Por diversión. La parte profesional es algoritmo. Bueno, Alfredo, te agradezco muchísimo. Tienen que seguir, entrar en la página web MoonQuant Capital. Ahí están los bots y seguramente tendrán mucho éxito en el trading contactando con Alfredo. Alfredo, te agradezco mucho. Por supuesto, déjame aclarar, nosotros no trabajamos con individuos, es decir, los bots están costeados en las diferentes plataformas. Así que, digamos, no van a encontrar posibilidades de inversión en nuestra página, en nuestra empresa. Sí, esas posibilidades de inversión las encuentran en las diferentes plataformas que hay globales de bots algorítmicos y de trading. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo. Hemos aprendido muchísimo. Nos volaste la cabeza. No hay otra explicación. Nos diste un halo de luz a todos los traders. O sea, otra alternativa muy, muy interesante. Así que, muchísimas gracias por estos minutos. No, Ariel, muchas gracias por la invitación y encantado de participar. Nos veremos pronto. Gracias.